¿Qué momento de alguna manera resume estos 30 años de democracia? Una foto que te quede. Y yo creo que la foto más fuerte de estos años de democracia es cuando Néstor le entrega el bastón a Cristina. No se podía creer, porque también pensar todo lo que siguió haciendo ella, ¿no? Así que es un momento, así que uno se le cruza por la cabeza, dice qué maravilla, qué pareja, qué nos dieron, cuánto hicieron y cuánto siguen haciendo. Entre todos tenemos que defender la democracia, decir que el país que uno quiere construir hacia adelante es de libertad, de inclusión social, de justicia para todos, de una justicia más democrática, de una justicia más firme y veloz. Pero ese creo que todos los argentinos deseamos eso. Es un momento muy emotivo, es un momento de reflexión. Son 30 años, es mucho tiempo, son 30 años donde los argentinos tenemos que comprender que vivimos de manera democrática, que tenemos diferencias y que todos tenemos que ir juntos hacia un mismo lugar. Esto es inclusión, esto es entendimiento, comprensión, discernimiento también, que son formas de construir. La Presidenta fue muy clara y construyó apuntalando las coincidencias y dejando de lado las diferencias. Soy de esa generación que puso tanto sacrificio, soy de la misma generación que la Presidenta, soy de la misma generación que Néstor Kirchner, así que bueno, estaba, por supuesto, con todas las esperanzas que significaba salir de la oscuridad de la noche larga de la dictadura. Y bueno, después de estos 30 años uno comprende que el camino nunca es fácil, que ha sido un camino difícil, la democracia no nos fue regalada, la democracia la conseguimos y la democracia nos costó. Creo que la mayor amenaza hoy para la democracia es la desmemoria. La mayor amenaza es que nos hayamos acostumbrado a lo que en definitiva hoy sentimos, lógicamente, y es válido, como algo indestructible, pero hay que tener en cuenta que la democracia no es de goma, que la democracia puede ser lastimada, que la democracia puede ser lastimada y que no hay otra alternativa, que no hay un camino alternativo. Y los que la rompan, los que la quieren romper, son aquellos mismos que en definitiva se beneficiaron con el golpe del 76, herederos de los que se beneficiaron con el golpe del 55, y también nietos de los que se beneficiaron con el golpe del 1930. La integración de todo es interesante, y bueno, los 30 años, ya lo han dicho todos, el hecho de vivir en democracia, ¿quién no quiere vivir en democracia? ¿Quién no quiere vivir tranquilo? Ojalá sean muchos años más, y bueno, que los derechos de todos vuelvan. Esta democracia y su profundización nos fue como abriendo los ojos, despertando a un nuevo nivel de conciencia, cada vez más profundo, que nos permitió soñar en primera persona, y salir a buscar y a conquistar la igualdad, y los derechos que faltan. Que sin duda, como dijo la Presidenta, todo lo que falta, vamos a conquistarlo en democracia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!